Me puse en una compañía telefónica porque me hicieron una oferta muy buena. Esta oferta a mí me la ofrecieron como para siempre. Yo tenía un operador que era el que estaba en contacto conmigo para cualquier cosa. A los tres meses a mí mi tarifa se me duplica. Y yo le envío un WhatsApp y me dice, no te preocupes que a final de mes se te devuelve. Que no, que cada recibo aumentaba. Entonces yo cogí y me fui a la OMI. Le dije, sé que me han engañado y me ayudaron. Yo sola no lo hubiese podido hacer. Entonces como las injusticias pueden un poco conmigo, me fui allí y de verdad, contentísima que estoy. De verdad, de verdad.